Yo tengo un amigo Y yo tengo un amigo Jesús, mi superhéroe Siempre me cuidará Jesús, mi superhéroe Juntos hasta el final Todas las batallas por mí lucharás Un, dos, tres Tu aventurero Un héroe puede ser Ganando las batallas Y al villano vencer Todo puedes tener Si tu superhéroe Es tu amigo fiel Un, dos, tres Jesús, mi superhéroe Mi amigo ideal Jesús, mi superhéroe Siempre me cuidará Jesús, mi superhéroe Juntos hasta el final Todas las batallas por mí lucharás Jesús, mi superhéroe Jesús, mi superhéroe ¡Gracias!